En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y de Cristo, fundamento de los apóstoles, esté con ustedes. Del Evangelio según San Mateo, al llegar a la región de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos, ¿qué dice la gente sobre el Hijo del Hombre? ¿Quién dicen que es? Ellos le respondieron, unos dicen que es Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremía o alguno de los profetas. Y a ustedes les preguntó, ¿quién dicen que soy? Tomando la palabra, Simón Pedro respondió, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Y Jesús le dijo, feliz de ti Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo ha revelado ni la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en el cielo. Y yo te digo, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y el poder de la muerte no prevalecerá contra ella. Quiero tener en las llaves del reino de los cielos, todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Al celebrar en este día a San Pedro y a San Pablo, columnas de la fe, quisiéramos edificar también nosotros, en el hoy, desde nuestro tiempo, nuestra confianza, como los primeros apóstoles, y volvernos también una iglesia de sólido fundamento. En una sociedad tan volátil, tan inestable, donde impera la inseguridad, y donde los valores parecen ser relativos, quisiéramos nosotros revisar sobre qué fundamento vamos haciendo nuestras opciones vitales. Que se pueda decir de nosotros, como un día se dijo de Pedro y también de Pablo, que somos piedra, para que Cristo se apoye en el hoy sobre nosotros, y para que otros también se apoyen hoy día sobre el sólido fundamento, no sólo de una doctrina meremne, sino también de una palabra que, inculturada a la historia, también se ve como algo sólido y creíble. Que el testimonio de la comunidad, de todos los que somos la iglesia, pueda ser algo sólido, que invite a otros también a poner su fundamento sobre Jesús, sobre la iglesia. A este Dios, que escoge ahora a nuevos apóstoles, a nosotros, para seguir edificando la iglesia, a Él sea todo honor y gloria por los siglos de los siglos. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo por sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Más, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrázame uno del todo a ti. Señor, no permitas que me separe de ti. Que por intercesión de San Pedro y San Pablo, columnas de la fe, le bendiga aquel que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¡Gracias!